Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy Daniel Sturin y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Con el progreso tecnológico y el avance general de todos los ámbitos de ciencia, en este joven siglo XXI la población mundial se acerca a los casi 9.000 millones de personas. Con internet, por ejemplo, hemos pasado a tener acceso a unos conocimientos, a los que hace medio siglo tan solo accedían los círculos más elevados a la élite, algo que está al alcance de todos. Una población inquieta, un crecimiento constante, la disminución de los recursos naturales y también el acceso instantáneo a la información que supone un papel cada vez menos destacado de los medios de comunicación de masas, causa una enorme preocupación entre la élite. Lo que está pasando ahora nunca lo pedimos, pero aquí estamos. Y la intensa interdisciplinaridad de las revoluciones informática, biotecnológica, cuántica, nos dará un poder sin precedentes en el siglo XXI. ¿Cómo será el mundo de aquí una generación? Bueno, lo que es innegable es que el auge de las máquinas ya se está produciendo, ya no podemos ignorarlo. La realidad aumentada en la interfaz hombre-máquina será más rápida que nosotros los seres humanos, será más fuerte que nosotros y sin duda durará muchísimo más tiempo que nosotros. Podemos pensar que esto es el futuro, pero no nos equivocaremos. El futuro somos nosotros. El futuro siempre hemos sido nosotros. Si yo deseara algo, sería un humano es lo que yo quiero ser. Saber cómo es sentir, esperar, desesperarme, maravillarme, amar. Saber que soy único gracias a mi don divino de la razón. Y en el futuro próximo las máquinas humanas pueden alcanzar la inmortalidad no desgastándose. Nosotros, los homo sapiens, podemos alcanzar la inmortalidad haciendo simplemente algo excepcional para la humanidad. Para superar la crisis necesitamos una nueva filosofía de nuestra relación con la naturaleza. Necesitamos un espíritu prometérico, el fuego. Fue el primer componente real de la tecnología. El titán Prometheus robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad como regalo. Prometheus representa la capacidad de la humanidad de descubrir nuevas formas de tecnología, nuevos principios físicos universales y también de incorporarlos a la vida de especie humana para modificar la relación de los seres humanos con el universo entero, no a coste de los seres humanos, sino en conjunto. O sea, usando los descubrimientos científicos para mejorar la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Necesitamos restaurar la noción de que como humanidad pertenecemos a este vasto universo que nos rodea. La naturaleza humana es sinónima de la búsqueda de la excelencia. Los humanos queremos dejar algo para la próxima generación, la que le sigue, algo para probar que existimos y para mostrar que lo que hicimos con nuestro tiempo en planeta Tierra merece la pena. Y con este mismo impulso se construyen las catedrales, las pirámides, la gran muralla china y muchas otras cosas que hemos creado como humanidad a lo largo de nuestra existencia. Y solo cuando hacemos las cosas por la más verdadera de las razones, por las razones que benefician a la humanidad, podemos tener los roglos más importantes. El verdadero motivo por el que elegimos era la luna, como decía John F. Kennedy. No fue porque sería sencillo o fácil, sino porque sería difícil. Necesitamos proyectos que nos darían como resultado una explosión de desarrollo económico, progreso tecnológico, progreso científico, optimismo, cultura y la mayor sensación de propósito alrededor de la nación común, de un bien mayor, en medio de un entorno posterior a la crisis. Nosotros como humanidad necesitamos progreso tecnológico, científico y cultural. Y no lo necesitamos no solo para volvernos más ricos o más poderosos, sino porque nos hace falta ser mortales de manera en que ningún otro animal puede serlo. Necesitamos participar en el descubrimiento de la aplicación de los principios físicos universales de la forma en que ningún animal podría, ni ningún robot, ni tampoco ningún cyborg. Y cuando encontraremos nuestra motivación y nuestra moralidad seremos invencibles, éticos y espiritualmente. El mundo está pasando por las últimas instantes de relativa calma antes de una crisis que no tendrá paragón y que destruirá no solo el capitalismo, sino también toda la civilización post-neolítica. Y si la humanidad logra sobrevivir, incluso disminuyendo en números de entre 500 y 1000 millones de personas, la nueva sociedad, la nueva civilización, muy probablemente será distinta a la civilización de las pirámides, en el sentido de que las pirámides egipcios son el principal símbolo de toda la era post-neolítica. De la misma manera que ha sido distinto a paleolítico. O sea, superar la crisis implica la generación de nuevo conocimiento, sobre todo de nuevas disciplinas, con nuevas metodologías, materias de investigación. En un periodo breve debemos desarrollar una teoría adecuada de post-capitalismo como un caso especial de esta teoría de los sistemas sociales. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero no hay otra. No tenemos otra salida. Y para superar la crisis de la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, para formar un mundo más, digamos, igualitario, digamos que sea así, y también justo, en lugar de crear otra vez uno capitalista, aceptar una nueva edición de la no-esclavitud bajo la forma de un sistema de castas fascistas global, lo que tenemos que privilegiar es la lucha, es la generación de un conocimiento nuevo, al centro del cual estará el gran cambio del siglo XXI. Y bueno, para terminar, espero que sigamos viviendo tiempos interesantes. Soy Daniel Estudio, en nombre de Ángel Metropolitano. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Adiós.